La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Por eso resultan tan importantes los avances para tratar esta enfermedad. Un médico colombiano habla de vacunas. Lo que sorprende es que en el portal PutMed, la biblioteca nacional de medicina más importante del mundo, no tiene registros del doctor Hugo Segura Pueyo. Pero él es enfático en decir que tiene una vacuna. Hicimos un estudio profiláctico y un estudio terapéutico. El profiláctico consistía en aplicar el prototipo de vacuna a una rata sana o a un conjunto de ratas sanas y luego aplicarles células tumorales, senotrasplante y de tal manera para ver qué respuesta había en eso. Definitivamente probamos que en las ratas vacunadas no se producía cáncer. A ver, la vacuna que está siendo difundida en Colombia se llama SIMT54. Es una vacuna que se sintetizó en la Universidad Manuela Beltrán. No tenemos antecedentes previos. Yo creo que hay que ser increíblemente prudente con la información. No hay publicaciones que la sustenten. No hay registros en el INVIMA ni siquiera de los protocolos de investigación y muchísimo menos frente a la FDA. En el caso de esta vacuna, la curiosidad es que en la vacuna se están tomando antígenos a partir de esos sueros de pacientes que tienen estos cánceres. Tampoco se sabe cuál es ese antígeno, qué tipo de antígeno es. Un estudio que debiera haber sido publicado en las más prestigiosas revistas científicas de oncología como el Journal of Clinical Oncology, Clinical Cancer Research, Cancer Research, Cancer Discovery o Lancet Oncology. Para mí es una sorpresa y me preocupa muchísimo que este tipo de anuncios despierten en los pacientes de cáncer expectativas y generen esperanzas que obviamente no son reales. Descarga ya nuestra aplicación y descubre todo lo que puedes hacer cuando llevas a Nueva EPS en tus manos. Nueva EPS Gente cuidando gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!